Iba a decir violencia escolar, no sé si llamarlo violencia escolar, violencia de los establecimientos educacionales porque hemos tenido hechos de violencia fuera de los establecimientos, en Los Ángeles, en una plaza, en fin. Ayer un profesor fue apuñalado en Talcahuano, tuvimos otro incidente en Collado, tuvimos otro incidente en Los Ángeles de nuevo, en fin. Se han repetido demasiados hechos de violencia. Tenemos que poner atención con este tema. ¿Por qué? Es difícil aplicar una causa específica, pero voy a enumerar algunas, las escribí para que no se me olvidaran. Han dicho que la pandemia ha jugado un rol, claro, es probable. Un chico que estaba en octavo básico ahora está en tercero medio. Entonces se perdió una etapa importante de relacionarse con sus compañeros, de desarrollar caminos para encontrar salida a los conflictos, desarrollar capacidad de la frustración. Ahí la pandemia ha jugado un rol, evidentemente, yo creo que menor, pero sí ha jugado un rol. Hay exceso de individualismo en todos nosotros, en términos generales. Estamos preocupados por nosotros y por nada más. Ahí las familias juegan un rol. Tiene que haber respeto por uno, pero respeto por el prójimo también. Respeto por el prójimo. Las familias ahí deben jugar un rol. Tenemos excesivo consumismo. Nos pasa a todos nosotros cuando vamos al supermercado. La mitad de las cosas que compramos no las necesitamos. Son cosas que consumimos nada más, porque sí. A lo mejor me van a arretar por esto, voy a decir algo. ¿Por qué una persona es mejor si tiene una ropa interior de una marca determinada? ¿Por qué es bueno mostrar la ropa interior con una marca ahí? Eso yo creo que está mal. No es mejor persona. Pero los chicos creen que sí. Y copian eso, imitan eso. Quieren esa ropa interior. Porque, comillas, son bacanes. Entonces, hay un tema ahí con ese tema. ¿Cuáles son los referentes de los niños? Pregúntele a sus hijos. ¿Cuáles son tus ídolos, tus referentes? Habitualmente le van a decir un músico o alguien de la red social. Yo digo un músico, entre comillas, porque hay referentes de los niños hoy día que de músico tienen muy poco calidad vocal ninguna. Las letras son un desastre, muy violento. Y después de que ese ídolo musical hace esta canción, se toma una fotografía con un arma en su red social, adentro de un auto estupendo. Y eso es lo que están consumiendo nuestros hijos. Pongamos atención con nuestros chicos. Pongamos atención con lo que está pasando con nuestros chicos. Es un tema que nos preocupa. Insisto, no somos dueños de la verdad. Solo decimos que está este tema y que debemos poner atención. Sumémosle lo último. Ya vamos a ir a la encuesta. Los colegios. Los colegios. Los colegios están preocupados de cumplir el requisito. Pasar el contenido. ¿Por qué? Por la subvención. Plata. De nuevo el tema de la plata. Los colegios ya no conversan con sus alumnos. Los profesores ya casi no conversan con sus alumnos. No todos, evidentemente. Solo digo que son pequeñas cositas que van sucediendo y que nos tienen en la situación tan compleja en la que estamos. Veamos la encuesta de Tego Noticias. Le estamos preguntando a usted por este tema.